El club de deportes de la Universidad Santa María Los clubes profesionales empezaron a reclutar a los más destacados zanzanos. Es así como Jorge Vázquez se va a Colo-Colo, Enrique Clavero a Santiago Wanders y Guillermo Clavero a Everton. Todos con excelentes trayectorias en sus clubes. Guillermo y Jorge trajeron fama internacional a la Universidad Santa María al integrar la selección chilena en el sudamericano de 1945. En el caso de Enrique Clavero se destacó también en su profesión de constructor civil, asociado con quien fuera su profesor en la Universidad Santa María, el respetado ingeniero civil de origen danés Don Erling Petersen. La firma constructora Petersen y Clavero tuvo destacado éxito en la quinta región y se nutrió de profesionales zanzanos, a la vez que era el centro de reunión de la rama de fútbol. Don Enrique Clavero no solo fue un destacado profesional, su lado humano y social lo llevaron a ser presidente del Colegio de Constructores Civiles, director de la Cámara Chilena de la Construcción, director de Sodimac y activo dirigente de la EXA USM, manteniendo siempre la inquietud de integrar y agrupar a los exalumnos. Con perseverante y fiel zanzano y su prestigio profesional y carisma de dirigente, estuvieron arraigados por mucho tiempo en la Universidad Santa María. Hoy queremos brindarle un pequeño homenaje en nuestro canal Zanzano TV.